Vale, empezamos. Vale, vamos a ver. A ver, chicos, empezamos. Empezamos, que ya habéis comentado el examen. Me he dejado la tableta abajo, bueno, no la voy a poner ya. Vamos a ver. Lo que me preguntaba. Una, antes, voy a resolver un par de dudas. Voy a resolver un par de dudas que es, en el fondo, ¿qué es el producto escalar? Lo estoy haciendo con el ratón porque me he dejado abajo la tableta, la voy a poner ya. Pero antes quiero resolverlo, vale. Lo que yo decía es, yo tengo aquí este vector, ¿vale? Que será por lo que sea, pues no lo sé. Imagínate qué fuerza, pues yo qué sé. Vamos a poner que sean 3 newton, ¿vale? Disculpad esto que está peor que normalmente, pero eso, porque estoy escribiendo con el ratón. Entonces, ¿qué me dice el producto escalar? Su representación aquí sería esto. El número que sale es lo que mide esto. Sería lo que mide esto. Esa medida de ahí. Que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que sea. ¿Vale? Que a lo mejor, si lo hacemos el producto escalar, te sale, imagínate. No sé, 2,3. ¿Vale? No, newton, he puesto newton como podía poner velocidad. Digo, porque es una, una, es alguna fuerza. Entonces, lo que te decía antes que me preguntabas es, ¿qué significa el producto escalar? Pues el número que sale es cuánto de esto se está aplicando en la horizontal. Porque este vector que está aquí está dividido en dos partes. Una parte horizontal y otra parte vertical, que es esta. ¿Vale? Y otra parte vertical, que es esta. ¿Vale? Entonces, lo que me está diciendo es que, horizontalmente, lo que tú estás, o lo que está sintiendo el coche, o lo que sea, son 2,3 newton de los tres. ¿Vale? Si yo este vector, en lugar de hacerlo así, lo hago así, pues verás que la sombra se amplía más. Y si lo hago así, bueno, miento. Si fuese el mismo, voy haciéndolo, espérate. Voy a intentar hacerlo. Pero, si yo este vector lo voy inclinando, imagínate, ahí, por ejemplo, y lo pongo, ves que la sombra se va haciendo cada vez, ves que la sombra se va haciendo cada vez más grande. Hasta que llega un punto, que me he pasado, hasta que llega un punto que si lo hago paralelo, todo está en ese eje. Es decir, si yo multiplico dos vectores, si yo multiplico dos vectores que sean paralelos, lo que me va a decir es que todo, bueno, no soy capaz de ponerlo, bueno, estaría todo en este eje. Si yo multiplico dos vectores paralelos, lo que me va a decir es que en horizontal va a ser un 3 newton. Todo va a ir en horizontal. Entonces, ¿qué me dice el producto escalar? Ahora, a medida que yo subo el vector, si quieres verlo así, ¿cuánto voy perdiendo en el eje de las X? Que se me está yendo el eje de las X, porque es lo que te digo. Mi vector horizontal, y esto es fundamental para física, muy, muy importante. Vaya, hombre. Joder, es que sin la tableta esto es la muerte. A ver. Ahí. Vale. Yo un vector horizontal de 3 newton, pues son 3 newton que están aquí. Y tan campante y más feliz que un real. Vamos a ver. Aquí. Son 3 newton que están ahí. ¿Y dónde está toda la fuerza? Ahí. Ahora de repente tú dices, pues en vez de, eso equivale a tirar así, ¿eh? En vez de tirar así, voy a tirar así. Con una. ¿Vale? Es decir, con la misma fuerza. Yo voy a coger esto, me voy a apuñalar la, me voy a apuñalar la ventana. Voy a coger esto, si puedo, si soy capaz. Voy a coger esto. Lo giro. Ahí va, no, más corto no. Vale. Espérate. A ver si soy capaz de girarlo. Lo giro. ¿Vale? No le he modificado el... No le he modificado la longitud. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a medida que yo lo vaya subiendo, si lo hago bien, si está bien fijado, lo que voy a ver es que cada vez tengo menos en la X. Cada vez tengo menos en la X. Y cada vez tengo más en la Y. Entonces, el producto escalar cada vez será más pequeño a medida que el ángulo sube. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta que sea cuánto? Cero. ¿Por qué? Fíjate cuando es cero. Mira. Si soy capaz de hacerlo, guay. Fíjate cuando esto va a ser cero. Cuando esté aquí. ¿Por qué? Porque ahora el ángulo es 90 grados. ¿Cuánto hay de este vector en el eje de las X? Nada. Estoy haciendo esto. Por lo tanto, no hay desplazamiento horizontal. No sé si te explico lo que te quiero decir. Entonces, el producto escalar lo que me dice es, de un vector, ¿cuánto hay en la X? Si el vector está sobre la eje de las X, pues todo. Que son cero grados. Coseno de cero, uno. Lo máximo. Si el vector está en la eje de las Y, es nada. Coseno de 90, cero. ¿Me explico? Y entre medias, pues todas las sombras que puedas ir haciendo. Cuanto más levante yo el brazo, cuanto más vaya levantando yo el brazo, menos voy a tener en el eje de las X y más en el eje de las Y. Por tanto, mi producto escalar cada vez será más pequeñito. Entonces, su representación es un número que es el módulo de esto de aquí. Lo que mide esto. Eso es. ¿Vale? Que equivale, ya te digo, a como si tú pones aquí un vector y de repente aquí pones... Bueno, voy a hacer... Mi dibujo ya sabéis que son dignos de lazar y arco. Como si pones aquí una bombilla e iluminas. Bueno, pues la sombra... Bueno, la sombra que se va a ver aquí abajo, que es este trozo, eso es. El concepto de producto escalar. ¿Y cuál sería la recta entre eso y la... ¿Cómo, cómo? Perdón. La proyección que sería. Claro, la proyección sería este trozo de aquí. Efectivamente, desde aquí hasta aquí. Ese trozo. La sombra. Eso, ¿eh? O sea, porque tienes que pensar que el producto escalar se preocupa solo en los ejes de las X. Solo de él. O sea, está midiendo cuánto hay en el eje de las X. ¿Por qué? Más que nada porque nosotros no volamos sin ningún artefacto. O sea, normalmente no digo, esto es una Hogwarts, que digo, me voy y salgo volando con la ventana. Entonces, yo me muevo horizontalmente, me muevo en el eje de las X. Por eso la física dice, vale, pues te voy a dar una ecuación que te diga horizontalmente cuánta fuerza tienes siempre. Entonces, se define, es una definición, el producto escalar como es. ¿Qué cantidad de un vector tienes en el eje de las X? ¿Me explico lo que te...? Sí, más o menos es eso. De hecho, no sé si el año pasado hicisteis planos inclinados en físico. Sí, cuando hacíais un plano inclinado, al final, recordad que tenías aquí tu historia esta y de repente de aquí salía un vector, bueno, un vector. De aquí salía un vector que era el peso. ¿Vale? Y tú decías, vale, pues ¿qué voy a hacer yo? Me voy a colocar mis ejes de coordenadas. Aquí. Y entonces, automáticamente lo que hacías era proyectar esto aquí. Ver cuánto de ese peso está empujando hacia abajo el objeto. Eso hacías con el coseno. No te lo decían, pero estabas haciendo un producto escalar. Porque hacías P por el coseno P. PX era igual a P por el coseno de alfa. Porque no... ¿El producto escalar y el aceleración es lo mismo? Es lo mismo. O sea, el producto escalar, al final, es una proyección. Sí, quiero verlo así. O sea, el producto escalar es una escalar, es un número. ¿Qué es ese número? La proyección. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Quique, dime que me decías tanto que también. Pero a mí también era por lo del producto escalar. ¿Sí? Es básicamente que nos diste varias fórmulas. Sí. La primera, el módulo de un vector por el otro, por su cuerpo. Pues en la misma forma. Y otra, que es la suma de sus coordenadas. Multiplicado. Eso es. Sí. Porque al final las dos son lo mismo. Claro, porque son dos formas de calcular lo mismo. Es como si yo te digo... A ver, lo que te voy a decir es un ejemplo un poco burro. Pero es como si yo te digo... Ahí va. Como si yo te digo 2 más 3 es lo mismo que 1 más 4. Entiéndeme. Es decir, son dos formas de hacer el mismo cálculo. Porque con una lo que tú estás haciendo... Es que eso es una definición de cómo se hace. O sea, no es una reducción que diga... Uy, he llegado aquí y me sale el producto. Se define así. Entonces, en una la única diferencia es que estás trabajando a base de módulos y su ángulo. Y en la otra con lo que estás trabajando es con sus coordenadas. Sin que te haga falta lo ángulo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Son dos formas definidas de calcular lo mismo. Como aquí yo defino 2 más 3 es 5 y 1 más 4 es 5. ¿Vale? Entonces, esas dos cosas, lo que yo obtengo de las dos, tiene que ser el mismo número. Es decir, si yo cojo dos vectores y te doy su ángulo, entonces esos dos vectores, x por x, y por y los sumas. Y tiene que ser lo mismo que si haces el módulo de uno por el módulo del otro y el posee. ¿Vale? Entonces, te va a dar lo mismo. ¿Vale? Son dos formas diferentes de calcularlo. Las igualamos y calculamos ángulos. O, por ejemplo, como el otro día, para vectores perpendiculares, con la de las coordenadas me viene mucho mejor. ¿Pueden ser lo con los módulos? Sí, pero son unas ecuaciones que tienen radicales. No sé si... Bueno, mi pregunta era más. ¿Por qué? ¿Por qué dan? Bueno, el producto de sus coordenadas x más el producto de las y porque justo... Claro, eso hay que ver. Eso si quieres. Eso no tiene ningún problema. Si quieres decir, creo, me quedo. Lo vemos. Porque eso ya es lo que me pide la demostración de las fórmulas. No hay por qué sale esa fórmula. Y eso ya tiene detrás geometría, donde se ve que... O sea, hay que definir lo que es el módulo y proyectarlo. Si quieres, no tengo ningún inconveniente. Dímelo. Sí, te ha encantado la vida. Nos quedamos y tenéis una curiosidad de esas. Me lo decís. No para la clase, pues no ir rotando, pero sí que en un recreo, en un momento dado. Me lo decís, recordadmelo. O una clase esta que tenemos así, en pre-vacaciones o lo que sea, lo vemos. Está muy chulo, ¿eh? Verlo, además del plan de... Venga, cuéntamelo, que me apetece aprender. No te voy a preguntar ni historias, que eso está guay. O sea, me parece interesante porque son dos vertientes. Por un lado, aprendes una cosa bastante interesante. Y por otro, aprendes también a entender algo que no te van a preguntar. O como tiene que decir que me lo preguntes. Pues sí, recuérdame y te lo vemos. Sí, sí, sí. Esa es la demostración que ha dado el producto escala. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿Nada más? Espero. A ver, en casa. Vale. Perfecto. Entonces, lo que vimos el último día, voy a enganchar y ahora voy a por la tableta mientras. Vale, estoy moviendo, yo creo que era esto de por aquí. Sí, el ejercicio, ¿no? Estoy moviendo el ejercicio del vector perpendicular y toda esa pesca, ¿no? ¿Vale? Importantísimo, de verdad. Os lo digo de verdad y lo repito. Todos tenéis que saber calcular, de hecho lo vais a hacer ahora, voy a poner un ejercicio mientras voy a por la tableta. Todos tenéis que saber calcular la recta perpendicular. Porque la vamos a utilizar en el libro, cuando veamos distancias, me niego a explicaros distancias con fórmulas. Lo vamos a hacer razonadamente. Es decir, vamos a calcular una recta perpendicular que corta la otra y ahí vamos a hacer una distancia. ¿Vale? Pero no quiero que aprendáis fórmulas de memoria. No, porque además, como bien dice Quique, y pasa con el producto escalar, no te voy a decir dónde sale la fórmula. Bueno, con lo cual, no me parece, o sea, me parece guay que te la aprendas este año, pero es que me está a olvidar. El método que te voy a dar yo, no es mío, es que la geometría es un camino que es más largo, pero es razonado. Y se vea que te pida en el examen. ¿De acuerdo? Entonces, antes de eso, vamos a practicar un poquitino. Lo dejo puesto mientras voy a por la tableta. A ver, por ejemplo, calcular la recta perpendicular. Vamos a ver. Pongo una. Oigo. Tres. O, el chico. A ver. Uf. Me está costando horrores. Tres T más. Cinco. Uy. Tres T. Cinco más. Dos T. Entonces, quiero. Esta es la recta R. Pues yo quiero la recta S, que es perpendicular a R. A R. Y pasa por el punto, por ejemplo, menos uno, tres. Silencio un momento del micro en casa. Voy a por la tableta gráfica que me la ha dejado. Yo ahora mismo voy. Voy a por la tableta gráfica que me la ha dejado. Ajá. ¡Gracias! ому los cucinamentos. En simple vedad a los tít Корrónicos de cracked R. A mi la echtara le второй bistracht. El control se me laepra de ahí. Yo ahora mismo voy a por la intel-rachtar rocorrera del nuestro labrador. Gracias. 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 La que tienes que calcular tú. La que yo te estoy pidiendo. Y ya. El punto A. Pasa por el punto A y es perpendicular a él. Dime. La que quiera. Y en el examen será así. La vas a poner a que te apetezca. O sea, yo lo que estoy pidiendo es, yo pido... Uy, ya puedo escribir. Menos peor, menos más. Yo pido la recta S que es perpendicular a R y que contiene... O sea, A esté contenido en S. Estas son las dos condiciones. S es perpendicular. Clinton. Sí. Pinto. Pido. Pido. Joder. Ya me estás jugando con mi mente. Pido. Pido. No ponía nada antes. Bueno, pido. ¿Vale? Entonces, fijaos que una recta siempre está formada por un punto y un vector. Siempre. Siempre. O dos puntos que me dan un vector. Entonces, las cosas que me dicen no son gratuitas. Son para darme esas dos cosas que me hacen falta. Esta está clara. Ya tengo el punto. Obviamente. Y ahora con esta, me las tendré que apañar para sacar el vector de la recta S. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí es donde aplicamos. Siempre que vea perpendicularidad en geometría, puedo pensar en producto escalar cero. Recordar. El producto escalar depende del coseno. Y el coseno de 90 es cero. Porque dos cosas perpendiculares, el ángulo que forman son 90 grados. Y el coseno de 90 es cero. ¿De acuerdo? Por tanto, de la recta R, si saco su vector director, que sería el 3,2. ¿Vale? Y la recta S, su vector director que puedo llamar U, va a ser el AB, que no sé cuál es. Es el que voy a calcular. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues recordar. El vector director de R, que puede ser este, puede ser este, su vector director, es perpendicular al vector director de S. Por tanto, lo que me estás diciendo automáticamente, o sea, de esta premisa, lo que deducimos automáticamente es que su producto escalar es cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué es el vector de 3,2, de la V? Porque en la paramétrica, el vector es el que acompaña las T. Aquí el 3 va con la T y el 2 va con la T. Recuerda que es X sub cero más V1T, Y sub cero más V2T. ¿Los chicos estamos o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Aquí el punto sería el 0,5. ¿Vale? Entonces, lo que os decía. El producto escalar es cero. ¿De acuerdo? ¿El producto escalar de quién? Dv, que es 3,2, y de u, que le hemos llamado a b, puede llamarlo x, y o lo que os dé la gana. ¿Vale? Este escalar por este. ¿De acuerdo? Como no me dan ángulos, voy a coger la opción de las coordenadas. Es decir, primera por primera, 3 por a, más segunda por segunda. ¿Por qué? Porque está definido así. Así es como se hace el producto escalar. ¿Vale? Primera por primera, más segunda por segunda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si le aplico la propiedad de que son perpendiculares, esto es el producto escalar, esto es el producto escalar. ¿Vale? Tiene que ser cero. Siempre que sean perpendiculares, se cumple eso de ahí. ¿Vale? Siempre. Dos vectores perpendiculares, su producto escalar siempre será cero. Esto es algo que tenéis que aprender a fuego. Y que en mi examen lo vais a tener que utilizar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero, ¿qué hago ahora aquí? Pues despejo la A o la B, la que más rápido os dé. Pues yo que sé, voy a despejar la A, por ejemplo. No sé, la que queráis, eh. Da igual. Esto a gusto del consumidor. Siempre que me lo hagáis bien. Eso sería la A. ¿Vale? ¿Está clara hasta aquí? ¿Alguna duda con esto? Esto es muy importante. Si no vais a andar perdidos luego. Por eso cualquier duda que os surja, decídmela. Pues muy obvia o absurda que os pueda parecer. Me da igual. ¿Vale? ¿Está clara hasta aquí? Entonces, ¿cuál es mi vector U? Pues mi vector U es este. 2B tercios, que es la A, y B. Este es mi vector. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Con B para cualquier número real. ¿Qué es eso? Pues todos los múltiplos de aquí. Es decir, si yo me apetece que la B sea 1, mi vector directo será menos 2 tercios, 1. ¿Estamos de acuerdo? Si la B es 3, pues será menos 2, 3. ¿Son diferentes? No, porque uno es múltiplo del otro. Uno es pequeñito y el otro es más grande. No sé si me explico ya esta es la parte de C. Es decir, una vez que tengo esto, copiadlo y ahora lo paso a la otra página. ¿Lo tenéis esto? Claro, una vez que tengo este, ahora ya es darle un valor a la B. ¿Qué valor? El que te apetezca. Yo, por ejemplo, digo, venga, pues yo que se le doy el 1. Entonces, el vector directo me queda menos 2 tercios, 1. ¿Es válido? Sí. Pero el otro dice, pues la B me mola, el 3. Y el vector directo te queda menos 2, 3. ¿Es válido? Pues también porque es este primero multiplicado por 3. ¿Me explico? Y alguien dice, pues le voy a dar uno negativo, yo que sé, el menos 5, porque me mola y me gusta. Es mi número de la suerte. Pues serían 10 tercios menos 5. Es este multiplicado por 5, por menos 5. Es decir, todos son el mismo vector. Y como en matemáticas no me interesa el módulo ni el sentido, me da igual coger este, que este, que este, que este que está aquí. Me da exactamente igual coger ese que este. Es decir, lo que me esté representando son la misma dirección, con distintos módulos de sentido, pero me da igual. Porque yo solo quiero saber la inclinación. ¿Me explico? Una recta no tiene que ver con la longitud de su vector. Tiene que ver con su dirección. Ya está. La inclinación. Dame la que quieras. ¿Y cuál vas a poner? Pues alguien en el examen me dice, venga, voy a calcular la ecuación. Te la voy a poner en forma paramétrica, por ejemplo. Vale. Pones el punto por el que pasa. Recordad que el punto por el que pasa hemos dicho que era el menos 1, 3. Vale. Y ahora alguien dice, y te voy a poner este vector. Menos 2 tercios de t, más t. Con este de aquí. Pues está bien. Pero alguien dice, pues no me mola. Te voy a poner este de aquí. Menos 2t, más 3t. Pues está bien. Porque es, en vez de coger este vector, ha cogido este de aquí. Pues, muy bien. Enhorabuena. Y otro me pone el 10 tercios de t, menos 5t. Y también está bien. Porque me estáis dando el vector que os apetece. Aquí cuando se pone normalmente, normalmente son dos puntos. Yo me voy a lo de los planos. Pero bueno. Esto lo que quiere decir es que la r no es un igual de operación. Sino que la letra r se le asigna a esto. Es más correcto si queréis poner dos puntos. Yo lo que pasa es que se me escapa esto que es para planos. Pero bueno. Se pone dos puntos. Como diciendo, la r es esto. ¿Vale? Pero bueno. No voy a hacer ahí tiquismichis. Pero si no, tres palitos. Lo que no se pone es el igual. Me escribo lo que me tiene. ¿Entendéis el concepto? De esto que tiene. Pero una cosa. Eso sería la recta S, ¿no? Esto es la razón del mundo. Gracias. Sí, sí, sí. La recta S. La perpendicular a r que pasa por ahí. Perfecto. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo al asunto? ¿Lo veis? Esa sería la forma de hacer una recta perpendicular. Os voy a dar un truco ahora. Y os avisaré. Que ojito. Cuidado. ¿Os me acuerdo hasta aquí? O sea. El truco que os doy es. Más rápido que esto. Pero claro, yo voy a pedir esto. Es. Si yo tengo un vector. El que sea. El vector que os dé la gana. Este. Este. Y quiero calcular un vector perpendicular a él. Este es perpendicular a v. Es muy sencillo. Cambia los números, ¿no? Cambia los números y cambias el signo de uno de ellos. El que quieras. ¿Vale? Y ya lo tenéis. Claro. Ahora bien. No os engaño. Si yo te pido la recta perpendicular en un problema, te voy a poner en el examen. Calcular la recta perpendicular a esta. E ir utilizando el producto escalar. Ahora bien. Si yo te pido una distancia. Que como paso intermedio tienes que calcular la perpendicular. Ahí te voy a dejar quedar como quieras. ¿Me explico? ¿Todo lo que quiero decir? No sé. ¿Cómo? A la de antes sí. ¿Me explico? O sea, es decir. Te pido distancia. Yo lo voy a hacer siempre con el producto escalar. Pero a ti te dejo en el examen que tú digas. Pues lo hago con esto. Lo doy la vuelta y cambio el signo a uno de los dos. ¿Vale? Correcto. Pero si te pido la recta perpendicular en un enunciado. Y te habéis anunciado. Obtener la recta perpendicular a la siguiente, tal, tal, tal. Mediante el producto escalar. A veces tienes que aplicar el producto escalar. Si no está mal. No está mal. Pero no es correcto. No es lo que te estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Yo solo te voy a obligar en el caso de que te pida la recta perpendicular. Para distancias. O todo lo demás. Que te hagas una recta perpendicular. La haces como a ti te dé la gana. ¿Vale? Porque de hecho. O sea. No es un capricho mío. No es una cuestión de fastidiaros. Si no es a vosotros que sabéis que os quiero mogollón. La historia está en que el año que viene vais a tener tres coordenadas. X, Y, Z. Y con X y Z lo tienes que hacer con el producto escalar sí o sí. ¿Vale? Entonces, quiero que os acostumbréis a hacerlo así. Porque la única diferencia del año que viene es que vais a hacer este por este. Más este por este. Más este por este. Y se acabó. Y ya lo tenéis Z. ¿Me explico? Entonces, por eso es mi hincapié en que por lo menos lo sepáis hacer. Aunque luego lo hagáis a vuestro rollo. Pero no es un capricho así de, venga, va aquí a fastidiar a la persona. ¿Vale? ¿Vale? ¿Todo el mundo entonces ya aquí en que sabe calcular la ecuación perpendicular a una dada? ¿Vale? Pues digo que si no luego en los siguientes puntos nos perderemos. ¿Vale? Pues entonces vamos a ver un poquito de teoría. Vamos con el punto 3 que son posiciones de recta. Vamos a estudiar la posición de dos rectas en el plano. En el espacio, el año que viene. Uy, va. Os recomiendo los vídeos muy guays que tengo. Vale. Espero que también lo visteis, pero bueno, yo como siempre parto de... Lo voy a explicar desde el principio. Entonces lo que vamos a ver es en el espacio qué posición tienen dos rectas. ¿Vale? Y podemos tener tres opciones. O sea, las rectas pueden tener tres posiciones. La primera. Que las rectas sean secantes. Es decir... Es decir, se cortan en un punto. Y ya os digo que el año que viene veréis una cosa que... Y esto no tiene que ver nada con cruzarse. Es decir... Cortarse y cruzarse no es lo mismo. Cruzarse implica tres dimensiones. Porque cruzarse no es el cruce de carreteras. Que hay un semáforo que lo regula, no. Cuando dos cosas se cruzan en geometría no hay contacto entre ellas. Es un puente y por debajo otra carretera. ¿Vale? Esas dos carreteras para la geometría se están cruzando. ¿Vale? De acuerdo. Si es un cruce, lo que nosotros llamamos cruce en las carreteras, para la geometría es secante o cortarse. Pero no es cruzarse. ¿Vale? Entonces veréis el año que viene, como las rectas tienen una cuarta posición que es... Si son secantes y una de ellas la levanto, queda una debajo, otra encima giradas. Y eso es cruzarse. Pero no hay contacto entre ellas, no tiene ningún punto en común. ¿Vale? Pero eso lo veréis cuando veáis la geometría en tres dimensiones. Entonces la primera opción es secante. ¿Vale? La segunda opción es paralelas. ¿Vale? Y la tercera opción, que a mí me gusta escribirla así, más que como se suele escribir, si soy capaz. Sí. Es... Me muero. Bueno. Yo qué sé. Ahí, bueno. Es que se me pira. Quería ponerla... Ahí más o menos. Bueno. ¿Qué son las mismas? Coincidente. No pongo una encima de la otra, porque a veces parece como que están ahí una encima. No es que esté encima, es que son las mismas. Está una dentro de la otra. O sea, una continuación de la otra. No es encima. No. O sea, no están una aquí, visto de lado, y otra aquí. Que parece que es lo que... ¿Una encima? No. No es eso. Cuando las rectas son coincidentes, es esto. Son la misma recta. ¿La misma? No es otra. Es la misma. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso son paralelas. 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 Es decir, no tienen puntos en común. Ningún punto en común. Y luego tenemos las coincidentes. Que al revés que las paralelas tienen infinitos puntos en común. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Es la misma persona. ¿Vale? Afectualmente parece que no, pero es la misma. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Perfecto. ¿Cuál os voy a pedir? El que os dé la gana. Aquí no voy a pedir en ningún método. Entonces, el primero es estudiando los vectores y un punto. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? Dime. ¿Esto es para saber? Esto es para saber. Yo te doy dos rectas, te doy las ecuaciones. Y tú me vas a decir cómo están. Una de las tres. Una de las tres, claro. Si son la primera, la segunda o la tercera. Sin dibujarla, claro. La dibujación no lo podía decir, pero sin dibujarla. ¿Vale? Entonces, fijaos en una cosa. Y recordad. A nivel de matemáticas, dos vectores paralelos son el mismo. Porque me indican la misma dirección. Dos cosas con la misma inclinación son iguales. A nivel de matemáticas. Repito. No a nivel de física. Con lo cual, fijaos. ¿Qué sucede? Que en este caso y en este caso estos dos vectores son, entre comillas, el mismo. Son proporcionales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, si uno es el 2, 4, pues a lo mejor el otro es el 6, 12. O el 1, 2. ¿Lo explico? Hay una relación de proporcionalidad. Mientras que estos primeros no son proporcionales porque no son paralelos. Me están indicando direcciones diferentes. Este me indica esta inclinación, esta inclinación. Estos dos, por supuesto, que tienen la misma inclinación. Pero estos tienen diferente inclinación. ¿De acuerdo? Por tanto, lo primero que vamos a hacer es compararemos los vectores y veremos si... Ahora veremos cómo. Ahora os voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si el vector es diferente, el de una recta es diferente del de la otra recta. ¿Vale? Si los vectores no son proporcionales. Entonces, automáticamente son secantes. Y tienen un punto en común. Ya, 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 se acabó. ¿Vale? ¿De acuerdo? Los vectores no son proporcionales, ¡pam! Ya está. Ahora vamos a ver cómo se ve que sean proporcionales o no. Pero sería eso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si, en este caso, no lo son. Si no son proporcionales. ¿De acuerdo, no? Si no son proporcionales, son secantes. ¿Vale? Recuerda que proporcional asócialo a misma dirección. ¿Vale? O sea, cuando yo veo esto tachado, lo que me están diciendo es que no tienen la misma dirección. O inclinación. Para entendernos... Todo esto son palabras para entendernos entre nosotros. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora bien, si los vectores son proporcionales o tienen la misma, vamos a poner, misma inclinación. Es decir, en el fondo, ¿verdad? En la misma dirección, se abren dos posibilidades. ¿Vale? Pueden ser paralelas o pueden ser coincidentes. Es decir, estaríamos en este caso, o en este caso aquí, u... O bueno, aquí es v distinto de u. Aquí es v igual a u. V igual a u. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo los vamos a diferenciar? Dime, Gonzalo. O sea, el problema de la u y la u son vectores o el palo. Ah, bueno. Se puede poner palo vector, ¿eh? Yo es que a veces por relajación, pero lo veréis con palo con vector. Más correcto el vector, si quieres. Pero a veces, veréis en libros y demás, se pone sobre todo con el word que antaño se ponía el palito que ya está. Pero sí, mejor la flechita. ¿Qué diferencia estas dos ecuaciones de la recta? Pues fijaos. Mirad. Estoy representando los puntos de cada recta. ¿Qué pasa? Que en el caso de que sean paralelas, el punto A no pertenece a la otra recta. O aquí el punto B no pertenece a la recta de arriba. Es decir, si sustituimos, por ejemplo, el punto A. Voy a llamar a esto R y a esto S. El punto A que pertenece a R en S, ¿vale? No cumple la ecuación porque no pertenece a ella. Ahora lo vais a ver con un ejemplo muy claramente, ¿eh? No os preocupéis. ¿Vale? Mientras abajo es justo al contrario. Si sustituyo el punto A en la recta S, sí va a cumplir la ecuación. ¿Me explico lo que voy a decir? Voy a verlo con un ejemplito. Para que esto quede clarín. Ahora lo hacemos. Por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Vale, vamos. ¿Está claro esto? Entonces, voy a dar un ejemplo para que lo veáis. Vamos con un ejemplo. Tengo la recta, me dan la recta R que es x y es igual a menos 3, 1 más t por menos 1, menos 2. ¿Vale? Perfecto. Y me dan la recta S que es, en forma paramétrica, menos 3, 2, menos lambda, menos 2 lambda. ¿Qué es el lambda? Lo que hace aquí la T, lo mismo, solo que cuando tienes dos rectas no puedes poner el mismo parámetro de las dos. Es decir, aquí lo llamo T, aquí lo llamo lambda. Ahí puedo llamarlo H y aquí J. Me da igual, pero no puede ser la misma letra en las dos rectas diferentes. ¿Vale? Fijaos. De aquí sé que tengo el punto menos 3, 1 y el vector menos 1, menos 2. Perfecto. Y aquí sé que tengo el punto menos 3, 2 y el vector U menos 1, menos 2. Aquí está clarísimo, pero bueno. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguien? ¿Tiene algún problema con esto? Entonces me dicen, estudie la posición de R y S. ¿Vale? Pues la estudio. Fijaos. Lo primero que hago es comparar los vectores. Primero. Los vectores. Lo de si son proporcionales. Se escribe así. A ver si son proporcionales o no. ¿Vale? O si son iguales en cuanto a dirección. ¿Cómo hacemos eso? Aquí se ve. Aquí es que se ve que los dos vectores son iguales. ¿Vale? Son el mismo, pero supongamos que no lo vemos. Ahora, ¿cómo comparo dos vectores? Pues divido la coordenada 1 del primero entre la coordenada 1 del segundo. O sea, hago esto. Fijaos. Esto sería x1 y 1, x2 y 2. Es decir, menos 1 de aquí entre menos 1 de aquí. Tiene que ser igual a menos 2 de aquí entre menos 2 de aquí. Si yo opero esto, la primera me da 1 y la segunda me da 1. Vale. Ya está. Después de vectores, se pone ahí. U es, se escribe, quiere decir, proporcional a V. O sea, tú puedes poner, si no nos ponemos muy tiquismiquis, en matemáticas podemos hablar así, entendiendo que estamos hablando de la dirección. Pero, como pueden que tengan la misma dirección, pero distinto módulo, distinta longitud, lo que se dice es que sean proporcionales. ¿Vale? Pero, bueno, si no nos ponemos tiquismiquis, lo digo por si lo veis en el libro o en algún lado, lo pueden poner como un vector es el otro multiplicado por un número. En este caso, multiplicado por 1, porque es el mismo. Pero si esto fuese menos 2 menos 4, pues será multiplicado por el 2. Si fuese 2, 4, pues multiplicado por el menos 2. ¿Entendido? Entonces, se suele poner así. Y ya digo, compararlo es, el primero entre el primero, igual al segundo entre el segundo. Si esto da lo mismo, que es 1 entre 1, entonces los vectores son proporcionales. ¿Vale? ¿Se acuerda hasta ahí? Son proporcionales. Es decir, así o así. Son coincidentes o paralelas las rectas. Ahora vamos a salir de la duda. ¿Me explico? ¿Una duda? ¿Está claro esto? Ahora hay que discernir si estoy en paralela o coincidente. Pues cojo un punto de una recta y se lo pongo a la otra. Y aquí es donde elegís la que más os guste, la que mejor os vaya. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo muy bien con la paramétrica. Pues lo que voy a hacer es poner este punto aquí y ver si lo cumple. Otro dirá, pues no, yo pongo este punto aquí, a ver si lo cumple. ¿Vale? Como quiera. Me da exactamente igual. Luego lo voy a hacer de otra manera y es, a mí es que aquí no me gusta. Yo lo paso a continuo y sustituyo en la continua, que es muy facilito. Pues también, como te dé la gana. Pero tienes que ver si este punto pertenece a esta recta. Es decir, una vez visto esto y que son iguales, porque si fuesen diferentes ya diríamos secantes hasta luego y, pero no son diferentes, son iguales. Pues entonces el segundo apartado es, la pregunta sería, ¿el punto A pertenece a S sabiendo que A pertenece a R? O sea, ¿el punto A que pertenece a R pertenece también a S? Es decir, ¿me estás dando la misma recta y me estás haciendo aquí todo el lío? Bueno. Pues lo que hago es, me llevo mi ecuación paramétrica. Me llevo mi puntito. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Pues, ¿qué tiene que pasar? Que este valor de A, este punto, para cada coordenada la saque con el mismo valor, en este caso de lambda. Es decir, si yo sustituyo esto en la X y esto en la Y, porque no olvidéis que esto es la X y esto es la Y. Es decir, menos 3 igual, puedo utilizar colorines, momento, no así precisamente, menos 3, 1. Este es este menos 3, menos 3, 1. ¿Veis? Lo que he hecho es, este punto que es la X y la Y lo pongo aquí, donde salen los puntos. Estos son los puntos que tienen esa recta. Y lo que voy a ver es si el lambda que sale de arriba es igual que el lambda que sale de abajo. ¿Me explico o no? Porque el punto se obtiene cada punto, y quedaos con esto también la mocheta, cada punto, y cuando hablo de punto es XY, tiene un único, un único valor de lambda, 1. No puede ser que la X lo obtengas para lambda 1 y la Y lo obtengas para lambda 2. La X y la Y se obtienen para el mismo valor de lambda. Es decir, este lambda tendrá el mismo valor de X y la Y. ¿De acuerdo? Si despejo de arriba, fijaos, este pasa sumando y me queda que lambda es 0. Si despejo de abajo, me queda esto. Lambda es igual a 1 medio. Por tanto, fijaos que la X se obtiene con lambda 0 y la Y con lambda 1 medio. Eso no puede ser. ¿Podríamos hacer el vector AB y comprobar si es proporcional a una de las... También. También, también, si quieres, también. Sí. También es una buena forma. ¿Vale? En este caso, lo que os digo, las lambdas son diferentes, por tanto, el punto A no pertenece a ese y entonces las rectas son paralelas. Si esto hubiese sido 0, 0 o un medio, un medio, serían iguales y entonces A pertenecería a ese y serían coincidentes. O sea, también lo que me dice así que está bien. Tú haces tu vector y ves si está dentro de la misma recta. También. ¿Lo dijeron hace el año pasado? ¿Lo dijeron hace el año pasado o se te ha ocurrido? Ah, pues bien. No, no, es una buena forma también. De hecho, en geometría, salvo que yo te exija o te pida algo, como te he dicho en el producto Escalar, hay muchas formas de verlo. Muchas, muchas. Muchas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Te acuerdas de aquí? ¿Sí? Está claro. Entonces, en este caso serían paralelas. Vale. No voy a meter ninguno más. No. Y va a ser el próximo día de mañana. Seguiré con esto de exposiciones en clase porque nos queda ver también una historieta, pero voy a hacer las de... Pues alguien quiere echarle un vistazo. ¿Dónde está? A ver. En el ejercicio que haré en clase, por si alguien quiere ir mirándolo. Va a ser el... Vale. El próximo día digo, en clase haré el ejercicio 84. Sí. De la página... 139. Nos queda por ver, no hoy, sino la posición cuando está en forma general. Pero, quiero que os acostumbréis a que hay algunas rectas que están en forma general. Bueno, pasarla continua o pasarla paramétrica. Para poder hacer lo que hemos hecho hoy. O sea, o sacar el vector. ¿Me explico? Vale. Quiero que os manejéis la idea de este tema es que os manejéis con mucha soltura entre todas las rectas. Esa es la idea. ¿Vale? Que no tengáis ahí y tal. Vale. Pues lo dejamos aquí. Lo voy a tocar ya en breve. ¿Vale? Paro la grabación. Creo que a su...